¡Mira, mira, mira! ¡Está girando! ¿Lo veis? Y no se cae, está en equilibrio. ¡Girando! Hombre, yo creo que Rafael hace algo, ¿no?, para que gire. Lo mueve, pero con mucho cuidadito, siempre guardando el equilibrio. Un poquito esto, claro. Y se va, y va aguantándose arriba en equilibrio. ¡Siempre en equilibrio! 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 Ha aprendido y lo sabe manejar a perfección. Yo creo que se merece un aplauso, ¿verdad? ¡Muy bien, Valeria!